¿Cuál ha sido el papel de Naciones Unidas en Beijing? Todos los panelistas que me precedieron mencionaban las relaciones entre la sociedad civil y Naciones Unidas en la temática de género. La verdad es que en este tema la relación ha sido siempre muy estrecha y el impulso y el desarrollo de la temática de género en Naciones Unidas ha tenido que ver directamente con la participación de la sociedad civil. De hecho, UNIFEM, que ahora son las mujeres, UNIFEM más algunos de los que hacen, alguien de las mujeres que teníamos en las sociedades más diversas, surge a pedido del movimiento de mujeres para dar una voz dentro del sistema. Por eso siempre fueron un poco vistas como la gente se extraña porque hacía esta cuestión de darle el ingreso, porque la verdad es que la relación surge a pedido del movimiento de mujeres. Pero si hubieran sido, era llegar a decir las cosas, el resto de las Agencias Naciones Unidas no podían decir. Ahora voy a empezar con una primera parte muy breve, institucional, que tiene que ver con cómo llegamos a Beijing. Han mencionado varias, la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer, o la Comisión para el Estatuto de la Mujer, como otra revolución que se utiliza también, CSW, por sus siglas en inglés. Es muy difícil hablar de Beijing sin mencionar esta comisión. Esta comisión, que se crea en 1946, que se ha anunciado en Naciones Unidas, ha pedido también que algunas pocas, en ese momento pocas feministas que había en el sistema, pero la sabía, de hecho en la primera reunión hubo representantes de 15 países, y ahora hay más de 189 miles y miles de participantes en las reuniones anuales que hay en la Comisión para el Estatuto de la Mujer. Había 15 participantes y desde la primera reunión participaron nueve en su primero presentante y ya después con carácter de oyentes, con carácter mucho más participativo, pero ya dio de vuelta para mostrar esta vinculación estrecha. Desde la primera reunión que hubo de esta comisión específica, ya había buenos representantes y socios, muy importante. En un inicio, tenía una tarea, ¿por qué surge la comisión? Porque existía no tanto la evidencia, pero al menos la percepción, y en algunos países sí la evidencia, pero no todos, de que las mujeres no accedíamos de la misma forma a nuestros derechos. Algunos de los derechos no estaban expresados. Muchos de los derechos no estaban expresados. Pero que en el lenguaje de esa época, que no accedíamos de la misma manera a las mismas condiciones que los hombres, al desarrollo. Si existía esa preocupación, parte de lo que se le pidió a la comisión en principio era recopilar datos estadísticos, poder justificar esto en todos los países que era un esfuerzo importante. La segunda tarea importante que se encargó a esta comisión tuvo que ver con redactar y apoyar en la negociación de las principales convenciones de las dos internacionales sobre los derechos de los derechos humanos. Entonces, como de las principales sí, tuvo un papel muy importante en esta comisión, está la CEDAW, digo, varias de las comisiones que se mencionaron, el protocolo autotativo de la CEDAW, la declaración para la eliminación de la violencia, entre otras. Y estos, pensamos, son procesos largos. En todo este proceso tuvo apoyo en forma de secretariado de la División para el Avance de la Mujer y después de unifémino a las mujeres. Una tercera función, digo, las funciones también de la comisión se fueron ampliando, conforme fueron avanzando la temática de los derechos de las mujeres, tuvo que ver con la preparación y el seguimiento a las conferencias mundiales. Ya mencionaron, lo que voy a volver a repetir, y por eso la Comisión para el Estatuto de la Mujer tuvo un rol muy importante, tanto en la preparación como en el seguimiento de Beijing. En este rol, en términos de qué tipo de rol, preparar borradores, preparar los informes, ustedes habrán escuchado desde Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 5, Beijing más 20, tiene que ver con cómo se ha organizado esta comisión en términos de presentar informes cada 5 años y presentar, realizar realmente esfuerzos importantes de, no necesariamente de valenciación, pero al menos de recopilación de información a nivel global, regional y nacional. Y en eso, Naciones Unidas ha hecho un esfuerzo muy importante con la sociedad civil y con los gobiernos para recopilar esta información y generar también espacios de intercambio. Por eso tener las reuniones para quienes han tenido la suerte de asistir, las reuniones son masivas y más allá de las discusiones oficiales que hay, además hay mucha preocupación por eventos paralelos, pero que son en el mismo edificio. Ahora ya no existe tanto de separación. No hay nunca. Más o menos, bueno. Hay muchas que son en el mismo edificio. No todas. Y qué tiene que ver con fomentar el intercambio de experiencias y traer nuevos temas, lo que le llamamos temas emergentes. ¿Por qué? Porque si bien la reforma de acción de RIGI es todavía muy, muy actual, había temas que en ese momento, el tema de cuidado, tal cual como lo expresamos ahora de políticas de cuidado, no estaba expresado de la misma forma. Hace 20 años de desarrollo conceptual, esta realidad ha cambiado mucho. Por ejemplo, la relación entre el impacto del cambio climático y la pobreza, y cómo ofrece esto particularmente. Hay varios temas que son más nuevos y que a partir de estos eventos paralelos que hay en estos espacios, están entrando en la agenda. En el 2015, como decía Pamela, se cumple el 20 aniversario, de la plataforma de acción de RIGI, y en todo el mundo, hubo desde 2014 hasta ahora eventos conmemorativos, más de 7, o mejor recopiló 100, pero hubo mucho más de 100, que tuvieron como objetivo en alguno de estos cuatro objetivos. Uno es, volviendo un poco a lo que decían las peleas, a pensar en el compromiso político, no blindar los alcances, no retroceder en algunos puntos. Un segundo objetivo es seguir sensibilizando, seguir generando conocencia. Un tercer objetivo de generar más datos, datos nunca suficientes y más desagregados, nunca vamos a dar suficiente de datos desagregados por sexo, por edad, por diversidad, por ubicación, medio urbano rural, etc. en general. Y como último caso, y en este año en particular, como hay otras discusiones en las que se están dando en paralelo a nivel internacional, como las discusiones sobre los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, el financiamiento para el desarrollo, el cambio climático, el cuarto objetivo de estos eventos tiene que ver con que se visibilice la necesidad, no solo es un tema importante, debe estar visible, sino hay que movilizar recursos para poder impulsar, porque solos no se incluyen. Con estos objetivos, sube eventos en todo el mundo, con mujeres, que es la Agencia de Naciones Unidas, que es la que tiene como mandato principal, pero no es la igualdad, fue una de las agencias que estuvo continuando y apoyando más, FENUDEL, que es la agencia para la que trabajó yo, en la que trabajó yo, apoyó muchísimo, de hecho realizó un evento aquí en la Argentina sobre el que ahora les voy a contar muy brevemente, y hasta ahí un poco llego con la parte institucional, para no abrir en esta segunda parte, lo que quiero compartir con ustedes es qué significó Beijing para PENUDEL, por lo mismo que dije, fue Beijing un punto de inflexión, lo debe ser la declaración, a pesar de no ser una convención, y no tener la exigibilidad de tener una convención, en términos de contenido, tan amplio, tan completo, y las recomendaciones tan al punto, y tan bien dirigidas a cada público, que ha sido una bisagra, y es uno de los documentos más citados, en los documentos que tiene PENUDEL internos, en nuestra estrategia de género global, en nuestros planes, en las redes en general, es un documento que se cita siempre, sigue citando 20 años después, que consolida los acuerdos previos, pero que también empieza a instalar la lógica, en lo que se fue desarrollando, en el 90, pero se volvó más fuertemente en el 2000, lo que también comentaba Monique en este caso, de la transversalización, ¿por qué? porque qué es lo que plantea Beijing, nosotros tenemos que seguir trabajando, en el tema de empoderamiento de las mujeres, y no tenemos que llevar la preocupación sobre la igualdad, qué es lo que pasa, si hay un impacto diferenciado de las políticas o no, en las distintas esferas, qué es lo que está pasando en las distintas esferas de la vida, qué pasa en la educación, qué pasa en la salud, qué pasa con el empleo, qué pasa... y esta lógica no estaba tan instalada, para una agencia como el PNUD, que tiene un mandato, no sólo para promover la igualdad, muy general, de la reclación de la pobreza y la desigualdad, y que trabajamos temas tan diversos como gobernabilidad democrática, desarrollo inclusivo, y medio ambiente, el mandato, empezar a hablar de las organizaciones, la puerta de entrada, para llevar la preocupación por la igualdad, a todo lo que hacemos, y a partir de ese momento, el periodo de la parte de los restos de las agencias de Naciones Unidas, progresivamente, como esto ha llevado tiempo, tenemos como mandato, llevar la preocupación por la igualdad, a todo lo que hacemos, hacia el interior de nuestras organizaciones, con nuestras contrapartes, y en general. Pero de lo tomado como guía, se sumó a la conmemoración, en la Argentina, organizamos junto con ONU Mujeres, a nivel global, y con el gobierno argentino, un evento sobre una de las esferas de preocupación, específicamente la de pobreza, el evento en realidad sumaba la pobreza y la economía, se llamó, el título tenía que ver con la inclusión social de las mujeres, que de vuelta es un poco muestra la brecha de la discusión que se está dando en nuestra región, versus la que se está dando en el mundo, esto no lo dije, no lo mencioné antes, parte de nuestro diagnóstico sobre cómo estamos, es que ha habido muchos progresos, pero esos progresos han sido muy desparejos, y por eso en algunas regiones, como la nuestra, estamos discutiendo sobre políticas de cuidado, y en otras están discutiendo sobre formalización, casi únicamente políticas de cuidado, o reducción de las brechas salariales, y en otras están discutiendo sobre acceso al empleo, directamente sobre formalización, como el tema principal de gente, o en nuestro país estamos discutiendo sobre si simplemente una violencia, y hablamos de tipos de violencia tan sofisticados, pero tan reales como la violencia obstétrica, y en otros países no se reconoce la violación, ni siquiera la violencia, o la violación de Marco, hay mucha, mucha diferencia, y eso quedó de manifiesto en la discusión que hubo en este evento internacional, y también en la declaración, que todavía no se ha hecho, hay una declaración en borrador, que todavía no se ha validado, pero hay procesos también de negociación entre las distintas partes, pero esperamos que se valide pronto, y que lo que muestra es un poco, retoma algunos de estos temas, si habla del tema de pobreza, retoma el tema del empleo, no está a nivel internacional, habla del tema de la protección social, que es un tema también, que es un tema más allá de Europa, muy latinoamericano, en África están hablando de la erradicación de la pobreza, el tema de protección social es un tema que se ve muy lejano, pero todavía nosotros estamos hablando de cómo incorporamos el enfoque de género, cómo logramos que las transferencias condicionadas no refuercen los estereotipos, la discusión es mucho más afectada en América Latina, por suerte, en este momento. ¿Cuáles son las diferencias en términos de los impactos de la pobreza en las zonas urbanas y rurales? La importancia de contar con datos desagregados, el acceso a la educación, pero también a las más tecnologías, el tema del trabajo doméstico no remunerado, la importancia de reconocerlo, de distribuirlo, perdón, de reconocerlo, de disminuirlo en lo remunerado, y redistribuirlo también o lo puedo distribuirlo más equitativamente, básicamente, el tema de vivienda, también retoma, también reconoce el rol clave que tienen las mujeres en sus propias comunidades, tanto para identificar los necesarios y intereses, como el rol que tienen las mujeres en los agentes de cambio, como el tema de la participación política, de la violencia, de las franqueas y de las franqueas. Parte de lo que pasa con este proceso de preocupación, que se relacionan todos los nacionales, en general es difícil, esta era solo sobre pobreza, y terminamos hablando prácticamente de todo el resto de los temas, que es un poco inevitable. Y lo último que retoma esta declaración, y que es importante para este año, como decía hace un ratito, es algunos temas bien concretos. La promoción de la igualdad de género no va a poder avanzar, meternos así no suficientes recursos para que esto vaya a la interrulla. Voluntar política y que esto se refleje en suficientes recursos, no sé si en el marco normativo, es suficiente recursos para poder implementarlo efectivamente. Clarísimo. Y eso empieza a poder. A nivel de los países también, pero también en la cooperación internacional. Lo clave de la participación de los jueces en el proceso de toma de decisión, y eso es claro, los estudios y la realidad muestran que los mayores avances se han alcanzado, y esto en el Poder Judicial de la Argentina se puede ver claramente, cuando hay mujeres en los más altos puntos de toma de decisión. El potencial que tiene la cooperación sub-sur para poder aprender de los países en situaciones similares, y la importancia que tiene llevar de vuelta la discusión sobre los recursos a, por ejemplo, la cumbre sobre financiamiento global de desarrollo. Esto tomó, es una declaración que tiene algunos carácteres generales de reconocimiento, que insiste que todavía hay un problema para profundizar, plantea algunas recomendaciones bien concretas sobre cómo va a la educación. Creo que con esto dejo. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos